Pues yo conocía ya toda la trayectoria que mi comunidad tiene, porque antes yo no la conocía, o sea, soy de aquí, pero cuando estaba estudiando en Chapingo yo no sabía todo lo que mi comunidad hacía. Trabajaba en la dirección técnica forestal de aquí de mi comunidad y tienes que elegir si quieres un sueldo fijo casi de por vida, porque acá hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Griselda López Cortés es ingeniera forestal industrial por la Universidad de Chapingo y comunera de San Pedro al Alto en Oaxaca, cuyo bosque está certificado. Trabajó en consultorías forestales, fabricación de muebles, el tallado de madera y otros proyectos, sin embargo sentía que no le satisfacían del todo. En 2014 se le presentó una oportunidad. A través de CONAFOR nos financiaron un curso de capacitación, nos capacitó Artemalio Coshal, es una empresa de Puebla, de mujeres de Puebla. Fue cuando se trajo a la comunidad la técnica, la forma en que trabajaron, de trabajar la hoja del pino y pues fue cuando ahí nos enamoramos del trabajo sobre todo. Es un trabajo muy lento, se tiene que tener mucha paciencia para estar elaborando las piezas y pues igual trabajar en casa y eso a lo mejor es lo que nos ayudó nos ayudó y nos motivó pues para seguir con este, con este proyecto. La creación de artesanías no ha sido su éxito principal, sino que integró a mujeres de otras comunidades, les enseñó el oficio y las impulsó a implementar una actividad económica en su vida diaria, tener un ingreso propio y ver el bosque también como parte de ellas. Son cuatro comunidades, tres comunidades son Los Altos, que son comunidades vecinas, hay una hermandad muy grande, se ayudan muchísimo entre estas tres comunidades, bueno se dicen que son comunidades hermanas. Entonces también por eso fue como la invitación a que formaran parte del proyecto y porque pues hacer crecer, o sea de quedarse en una comunidad, nada más un grupo, pues por qué no hacerlo crecer a nivel regional, por ejemplo involucra más comunidad y hacerla crecer porque a veces sí es complicado. Las integrantes continúan buscando oportunidades de mercado y mejorar día con día sus productos. Artesanías Aromáticas es el nombre de su empresa y es una de las mejores cimentadas en el país.